Y la intención de un alcalde comprometido con estos programas sociales nos enorgullece y nos da a nosotros herramientas para seguir aportándole al municipio. Para la Alcaldía Ciudadana de Quirindé lo más importante es generar dinamización económica, por ello apuntamos a crear un verdadero desarrollo en nuestra matriz económica que es la agricultura. La zona de Quirindé es una zona hermosa, es la zona por excelencia palmera de tradición del Ecuador y tenemos que volverla a recuperar. Tenemos condiciones climáticas propicias para la siembra, tenemos una climatología espectacular, unos regímenes de lluvia ideales y la tierra aquí es maravillosa. Por nuestros agricultores que durante años no han tenido el respaldo que se merecen de una alcaldía. Volver a crear incentivos en ese agricultor que está ya, por decirlo así, quebrado, abandonado y nosotros como alcaldía con esa responsabilidad social de crear condiciones y facilidades para volver a sembrar, creo que estamos dando un gran aporte al desarrollo económico, al desarrollo social y productivo de nuestro cantó. Vuelve Quirindé Verde, Alcaldía Ciudadana de Quirindé.